Hola, somos Johanna Ortiz y Adriana Arboleda, las diseñadoras de Pink Philosophy. Estamos felices con esta alianza de Vitamina E Procaps y Pink Philosophy porque compartimos valores comunes, nos encanta la vida saludable, por eso promovemos el vernos bien pero sentirnos mejor. Para esta colección hemos decidido diseñar nuestras propias telas en un estampado botánico acompañado de denim y tenemos un hashtag que se llama PinkMyDenim. Ese es nuestro gran lanzamiento en el Calisco Show, nuestra linea de denim. Queremos agradecer a todos los presentes en esta rueda de prensa e invitarlos este próximo 16 de octubre a las 5 de la tarde a nuestra pasarela. Una gran alianza Vitamina E Procaps by Pink Philosophy, los esperamos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!